Amigos, ¿se acuerdan de Burbano? Jugador que estaba próximo a firmar con Millonarios, luego se fue para Santa Fe, supuestamente no pasó exámenes, luego dijeron que iba a volver a Millonarios y ahora el Club Cardenal lo anuncia el día de hoy como su nuevo refuerzo. Y es que Hernan Darío Burbano, jugador de 30 años y procedente del León de México, era uno de los deseos de Miguel Ángel Ruso para reforzar a Millonarios. La negociación no se dio y Santa Fe terminó quedándose con el futbolista. Así lo anunció oficialmente el Club Cardenal en sus redes sociales. Es el sexto jugador que llega para la triple competencia del semestre. Liga, Copa y Copa Sudamericana. Burbano se unió a Luis Manuel Seijas, Arley Rodríguez, Carmelo Valencia, Jorge Aguirre y Diego Guastavino. El volante extremo jugó 7 años en el fútbol mexicano, pasó por León y Tigres. En Colombia estuvo con el Deportivo Pasto y el Deportivo Cali, equipo en el que hizo las categorías inferiores. Así que amigos, se acabaron los rumores con este jugador porque el equipo cardenal ya lo hizo oficial y ya pertenece a Independiente Santa Fe. Se acabó el ida y viene, se va, se queda, se va para otro club. Se había dicho que habían otros equipos de Colombia interesados, pero al final se convirtió en rojo. Algunos suscriptores me decían, bueno, Austin, este jugador puede volver a Millonarios. Pero yo digo una cosa, si no pudo pasar unas pruebas médicas, supuestamente, ¿para qué vamos a tener un jugador que no puede ni siquiera superar unas pruebas? No sé qué fue lo que pasó, no aclaran si en realidad las pasó o no, porque si no las hubiera pasado, entonces, ¿por qué volvió a Santa Fe? Es lo que me queda la duda. Si alguno conoce alguna información extra, me la puede dejar aquí en los comentarios. Millonarios Amigos, yo no le deseo el mal absolutamente a nadie, así que le deseo muy buena suerte, que le vaya bien con el cardenal, que le ha metido plata, que le ha metido plata y que saben que con urgencia necesitaban reforzar al equipo para estas competencias. Millonarios va a jugar el mismo tipo de competencias y apenas tiene dos jugadores, uno que trajo y el otro que ya pertenecía al club. Así que, de todas maneras, quiero felicitar públicamente al conjunto cardenal, que le está invirtiendo al equipo. Puede que no sean las máximas figuras, pero ya lo he dicho en varios videos, con que de todos esos refuerzos, dos o tres, rindan, ya con eso cumplieron los directivos. Así que ya se acabó la incertidumbre, seis refuerzos tiene en este momento Santa Fe, América también tiene hartos refuerzos, hay varios equipos del fútbol profesional colombiano que ya cuentan hasta con cinco refuerzos y Millonarios dos. Repito, uno que trajeron y el otro que ya pertenecía al club. Así que estaremos al tanto, estaremos pendientes de lo que pase con Millonarios y de pronto algún jugador por ahí interesante de algún otro equipo. Así que espero que les haya gustado esta información, esta noticia, si es así les encargo un like. Les recuerdo que me pueden dejar sus opiniones aquí en los comentarios y no se les olvide compartir para que traigamos a más hinchas del fútbol profesional colombiano. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.